El bloque de protectora, nosotros ya habíamos adelantado que nosotros acompañamos cualquier emprendimiento legislativo que se haga con respecto a industrias mineras o petroleras, pero siempre dentro del resguardo de la ley 7722. Yo creo que en este caso, todo el impacto ambiental, es decir, la declaración de impacto ambiental, se hizo específicamente dentro de este marco normativo, por eso vamos a acompañarlo. El bloque de justicialistas en general va a acompañar el proyecto del Ejecutivo en relación a Hierro Indio, solamente dos legisladores van a votar en contra porque ellos pedían, nosotros coincidimos en general con el pedido de que también se escuchara a otros actores, como son la Asamblea del Agua. Sin embargo, el bloque en general considera que este es un proyecto que solamente está previendo la exploración y que para la explotación va a tener que volver a la legislatura con todo el proceso de declaración de impacto ambiental, con todos los demás requisitos que van a necesitar. Igual nosotros le vamos a pedir al oficialismo que como este proyecto va al Senado, en el Senado sean recibidos también las Asambleas del Agua para que emitan su opinión. Hasta donde nosotros sabemos y por lo que habíamos conversado con ellos, no tendrían grandes objeciones con relación a este tema.